Como llego a fin de mes, por Andrés Panasiuco. Tercera parte. Sabiduría popular. Consejos prácticos para estirar el salario. Deudas. Regla número uno. La primera regla en cuanto a las deudas tiene dos mil años de antigüedad. No tengas deudas con nadie. Decía el sabio San Pablo a los discípulos en Roma. Es un excelente consejo. ¿Bueno o malo? No es malo pedir prestado. Lo que es malo es pedir prestado sabiendo que no tenemos una forma segura de pagar el préstamo. Esa situación, cuando el pasivo es más grande que el activo, es lo que lleva muchas veces a las situaciones de crisis que vemos en Latinoamérica. Prestar o no prestar. Antes de acceder a prestar dinero, debes estar de acuerdo con tu cónyuge. Muchos matrimonios sufren profundamente cuando uno de los miembros de la pareja presta dinero a un amigo o familiar sin el consentimiento del otro. La relación de pareja realmente se deteriora cuando ese amigo o familiar no puede pagar. Presta dinero solamente si sabes que lo sabrías. Presta dinero solamente si sabes que lo podrías regalar. Si tu amigo o familiar no te puede pagar, siempre puedes decirle que tome esa cantidad como un regalo de parte tuya y de tu familia. Habrás perdido dinero, pero habrás salvado la relación. La gente y nuestra relación con ella son mucho más importantes que las cosas materiales. El problema viene cuando prestamos lo que no tenemos y luego debemos sufrir porque no nos lo devuelven. Antídoto La mejor forma de estar absolutamente seguros de que nunca tendremos que pedir prestado es ahorrar con regularidad, en primer lugar, y en segundo lugar, gastar siempre menos de lo que ganamos. Así de sencillo. Honestidad Siempre sé honesto con la gente a la que le debes dinero. Recuerda la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Tu acreedor se arriesgó por ti y tiene derecho a que seas honesto con él. Él quiere sobre todo que le pagues tu deuda, así que estará dispuesto a sentarse contigo y acordar un nuevo plan de pagos. Tarjetas de crédito No es malo tener tarjetas de crédito, simplemente tienes que comprometerte a cumplir con ciertas normas. No tengas muchas tarjetas de crédito, recuerda que, como en el amor, dos son compañía, tres son multitud. Nunca compres algo que no está en tu presupuesto. Como has comprado dentro de tu presupuesto, entonces siempre tendrás dinero disponible para pagar a fin de mes el 100% de lo que cargaste a la tarjeta. El primer mes que no puedes pagar el balance de tu tarjeta, rómpela y comienza a manejar dinero en efectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!